Muchas gracias. Como dijo alguien, no hay nada peor que hablar de impuestos, salvo hablar de impuestos como último punto de un pleno de estos intensivos que hacemos. Bueno, vamos a ver. El epígrafe de paso de vehículos de ordenanza fiscal de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, es decir, en cristiano, la tasa de evados ha tenido una trayectoria polémica desde el año 2006. En ese año se modifica la ordenanza, lo que supuso en algunos casos triplicar la cuantía a pagar por los contribuyentes y al año siguiente fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 2007, y cinco años más tarde, 2012, el Tribunal Supremo confirmaba esta anulación. En el 2013 se hace una nueva tasa porque no se hizo en el año 2007 con el TSJ, se decidió esperar a que el Tribunal Supremo la confirmara como la confirmó y en el año 2013 se hace una nueva tasa que ahora se vuelve a recurrir y en el año pasado, en el 2015, en junio, el TSJ vuelve casi con los mismos criterios a decir que la tasa es anulable al menos. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, como suele hacer siempre en estos casos, recurrió a la sentencia, aunque no es de prever que el Tribunal Supremo falle en sentido distinto del TSJ, ya que los fundamentos jurídicos de la sentencia se basan básicamente en otros pronunciamientos similares. La sentencia del TSJ remite a jurisprudencia propia, incluso el Supremo, en sus considerandos, con lo cual lo más probable, casi con una absoluta seguridad es que se confirme. Bien, el Gobierno, cumpliendo escrupulosamente la legalidad, sigue aplicando la tasa declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es una tasa que ordena cobrar más de lo que el Tribunal Superior considera que se debe cobrar. Pues bien, esto está provocando tres consecuencias, básicamente. Primero, que estemos cobrando por una tasa que está declarada nula por el TSJ de Madrid. Segundo, que se esté obligando a los madrileños a pagar de más. Pues uno de los elementos que concluye el Tribunal es que la base de cálculo está por encima del valor que debería corresponderse con el Tribunal. Y tercero, que aun cuando el Supremo confirme la norma, no se devolverá nada a la mayoría de los madrileños que la hayan pagado, pero que no la hayan recurrido, porque el hecho de que el recurso suponga un desembolso en abogados y en procuradores, recuérdese que se debe hacer un recurso de reposición, alguna reclamación económica administrativa y finalmente acudir a la vía judicial, es una cuestión cara. Por lo cual, incluso se genera un problema de injusticia, ya que las personas que no tienen recursos para hacer frente a un abogado no podrán recurrir y, por tanto, cuando dentro de cuatro o cinco años el Tribunal Supremo coja y confirma la anulación, tendrán derecho a que se les devuelva nada, porque la tasa se va haciendo firme con el pago año por año. Por lo tanto, lo que plantea el Partido Socialista es no esperar estos cinco años a realizar una nueva tasa cuando el TSJ nos diga que no y que se haya confirmado la sentencia del TSJ, que ya nos lo ha dicho, y se haya confirmado la sentencia del Supremo, sino modificarla ahora para que así todos los que tengan capacidad económica para recurrir y que no, pues se les aplique el mismo régimen. Por otra parte, existe un riesgo adicional. Cuando se falló la anterior sentencia, se falló en un momento anterior a la emisión de los recibos. Los recibos se emiten entre abril y mayo, lo cual ocasiona un problema gordo, en el sentido de que el ayuntamiento, con buen criterio, no iba a aplicar una tasa que había sido considerada nula, tanto por el TSJ como ya por el Supremo. Por lo tanto, como no tenía nueva tasa, ¿qué tuvo que hacer? Recurrir al año 2005, que era la anterior tasa, pues para cobrar. Esto es lo que va a haber que hacer ahora, como no modifiquemos antes la tasa, lo cual supondría que el ayuntamiento perdería la filoera de 12 millones de euros. Por lo tanto, nuestra propuesta es realizar una nueva ordenanza. Una nueva ordenanza en la que, por supuesto, se respete el principio de competencia, la ordenanza lo tiene que hacer el Gobierno, como oportunamente señaló el consejero delegado Carlos Sánchez. Por tanto, deberemos respetar que ellos la hagan. Eso sí, el Pleno entiendo que puede coger y sentar una serie de criterios o sugerir una serie de criterios. De hecho, una de las modificaciones que hago ahora mismo en Boche, en base al artículo 85 del reglamento del Pleno, es cuando digo que los elementos de cuantificación se utilizarán en las siguientes variables, se podrán utilizar o se utilizarían las siguientes variables en el sentido de coger y mantener la posibilidad de que el órgano de Gobierno haga una utilización, como considere más oportuno de esto, que sin duda, como quien puede lo más, también puede lo menos, le reprenderemos en el Pleno, como no quiere usted cumplirlos, por supuesto, pero formalmente le damos la potestad. Básicamente, ¿qué debe tener la nueva ordenanza? Bueno, pues solo dos cuestiones. Una, que siga los criterios de la sentencia del TSJ y la segunda, que intente modular la capacidad económica de los obligados a hacerla. Muchas gracias. Bueno, desde luego nosotros tenemos un respeto máximo a la legalidad, sino que no tenemos la bola de cristal. No sabemos, evidentemente, con certidumbre lo que va a realizar o lo que va a decidir el Tribunal Supremo. No obstante, pues bueno, cuando se lleva un tiempo trabajando en estas cuestiones de derecho, hay una cierta previsión de lo que pueda ocurrir. Y por un principio muy económico, que es el principio de prudencia, en este caso aplicado a nuestra actitud, pues parece más razonable modificar la tasa. Si resulta como parece que hay un consenso de que no creemos en ella, pues la modificamos y ya está. Y la modificamos, pues como han dicho prácticamente todo el mundo, en base, bueno, todos, como habéis dicho, en base a los principios de seguridad jurídica y en base a los principios de respeto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Los puntos 1 y 2 piden simplemente eso, que se elabore una nueva ordenanza con respecto a lo establecido en el TSJ. Y el punto 3 enumera todos y cada uno de los párrafos que el TSJ ha querido modificar, con una única edición, que es el principio de capacidad económica que nuestro partido considera que es importante. Luego, por tanto, estar de acuerdo con el 2 y no estar de acuerdo con el 3 quiere decir que no se está de acuerdo con aplicar el principio de capacidad económica, porque el resto es exactamente lo que dice el TSJ. Y luego, por otra parte, en relación a lo que se ha dicho, me parece que, tanto como decía Ciudadanos como decía el propio Gobierno, que me parece que lo razonable es que esto, pues que lo miremos en el Consejo de Retorno de la Agencia Tributaria, que luego, posteriormente, pues que se mire y revise en la Comisión de Hacienda y luego, posteriormente, el pleno lo ratifique. Ese es el procedimiento y eso es, desde luego, perfectamente compatible con lo que se pide aquí en la resolución y con ese condicional que apuntaba, pues, el señor Sánchez. Por lo tanto, me parece perfecto que se haga así. Y luego, simplemente decir que no es tan corsetada. Hemos cogido y hablado de cuatro o cinco criterios emanados del TSJ y hay mil y un criterios que deben ser concretados y que tendremos oportunidad, primero, de valorar, discutir y, sin duda, ya verá cómo nos pondremos de acuerdo, pues, porque todos queremos lo mismo, el beneficio de los ciudadanos de Madrid. Muchas gracias. Gracias.